Miren este ejercicio, si yo pongo acá infinito, al cuadrado, más infinito, me da infinito, pero este que está al cuadrado es mucho más grande que él, como que este nuevamente va a perder importancia respecto de este, y allá en el infinito, esto me va a quedar como la raíz de x al cuadrado, o sea, x, y acá pasa lo mismo, x al cuadrado, cuando x es muy muy grande, es muy muy grande y que yo le sume 2 o que no le sume 2 está lo mismo, o sea que tengo la raíz de x al cuadrado, x menos x, que es la raíz de x al cuadrado, debería darme c, todo esto es muy lindo pero son palabras, yo tengo que mostrar y llegar a ese valor con un procedimiento medianamente correcto y elegante, así que vamos a ver que podemos hacer con él, ya cuando hay raíces y un menos es muy probable que lo mejor sea multiplicar por los mismos términos pero sumado, tanto arriba como abajo, porque estoy multiplicando por algo que no es una indeterminación, esto si es una indeterminación del tipo infinito menos infinito, no por eso digo que sea 0, yo dije otra cosa, dije si me queda x menos x puede ser 0, pero tengo esto en el medio, esto es una indeterminación del tipo infinito menos infinito, bueno, multiplico por la raíz de x al cuadrado más x más la raíz de x al cuadrado más 2 y abajo divido por eso, hago acá la distributiva, la diferencia de cuadrados, me queda el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x al cuadrado más x todo al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado más 2 todo al cuadrado, esto lo simplifico con esto y este con esto, y abajo nada, x al cuadrado más x más raíz de x al cuadrado más, bueno, veamos acá, seguimos acá, ¿qué me queda acá? x al cuadrado menos x al cuadrado se me van ahí, me queda x menos 2, o sea, límite de x menos 2, perdón, cuando x tiende a infinito, de x menos 2, divido la raíz de x al cuadrado más x más la raíz de x al cuadrado más 2. A ver, ¿cuánto da eso? Bueno, voy a sacar de acá x al cuadrado factor común, límite cuando x tiende a infinito, arriba saco x al cuadrado común, el x de mayor exponencia, y me queda 1 menos 2 sobre x, lo dejo para después. De acá adentro saco x al cuadrado y acá x al cuadrado, y me va a quedar la raíz de x al cuadrado por 1 más 1 sobre x, para que le dé un x abajo y un arriba, más la raíz de x al cuadrado por 1 más 2 sobre x al cuadrado. Distribuyo la raíz de x al cuadrado, por 1, perdón, por, todo esto bajo una raíz 1 más 1 sobre x, más la raíz de x al cuadrado, por la raíz de 1 más 2 sobre x al cuadrado. simplifico estos dos, y ahí surge un factor x en este término y en este, que me viene muy bien. Voy a plantear esto. Límite cuando x tiende a infinito, x por 1 menos 2 sobre x, sobre, saco esta x factor común, y me queda así. La raíz de 1 más 1 sobre x, más la raíz de 1 más 2 sobre x al cuadrado. Ahora simplifico x con x, y hago el paso al límite. Digo, 2 dividido x cuando x tiende a infinito, esto es 0. Entonces, esto tiende a 0, 1 sobre x tiende a 0 también, y 2 sobre x al cuadrado cuando x tiende a infinito, tiende a 0. Y me queda, 1 arriba y acá abajo. La raíz de 1 que es 1 más la raíz de 1. Este resultado es 1 medio. O sea que esto tendría a 1 medio. Bueno, ahí tenemos. ¿Podría hacer alguna verificación? Acá estamos cerca de esa fila, de la blasfemia. Voy a usar esto, la calculadora. Voy a hacer este cálculo. Voy a decir, bueno, x vale 1 millón. Entonces voy a hacer el cálculo de 1 millón al cuadrado más 1 millón menos la raíz de 1 millón al cuadrado más 2. ¿Sí? Esto no está debido a nada. Esta x es de acá. Hacer esto, equivale a buscarse la enemistad del profesor para el resto de sus días. Esto no se hace nunca. Pero, sirve para ver si no hice algún error grosero. Esta cuenta me da... 0,499999999... O sea que no está tan lejos de el 1 medio. yo tenía en vez de otro resultado para esto ¿si? y una forma de verificarlo es decir, bueno, está bien el infinito no es lo mismo que un millón pero un millón es bastante grande si yo probase con otros números más grandes más se acercaría esto al valor 0,5 ¿si? pero jamás dejar eso en el papel o jamás mostrar que uno usa, no mostrar que uno usa mostrar que uno resolvió el problema con la calculadora bueno, vamos con este ahora de acá voy a hacer una cosa, que es tratar de llevarlo a uno de esos límites que me dan el número n para lo cual yo tendría a ver, lo voy a pensar primero de otra manera ¿qué pasa si pongo un número el número, iba a decir el número infinito un número muy muy grande acá y lo divido por este número supongamos un millón como dos por un millón más uno son dos millones uno divido un millón y es más o menos dos dos elevado a un millón me da un trazo esto me tiene que dar infinito ¿ven? yo hago este juego previo para acostumbrarme a pensar en este tema que después que me equivoque que me dé una mala idea siempre puede pasar ahora lo voy a resolver lo voy a justificar paso a paso voy a sacar el dos factor común de acá voy a poner aquí límite cuando x tiende a 5 infinito de 2 por x más un mínimo o sea al 1 lo multiplico por 2 y lo divido por 2 para tener un 2 para sacar factor común sobre x todo elevado a la x hasta ahí voy bien ¿ok? ahora vamos a colocarnos vamos a meternos en este rincón límite cuando x tiende a infinito b esta potencia la distribuyo 2 a la x por x más un medio dividido x a la x distribuyo este x acá y me va a quedar así límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x por 1 más un medio dividido x es 1 sobre 2x todo esto a la x y acá se va apareciendo a lo que habíamos planteado con el número de fíjense me queda límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x por toda esta expresión está sujeta al límite ¿no? tengo que tener en cuenta todo eso bueno yo necesitaría tener acá 2x así que voy a multiplicar acá por 2 y dividir por 2 y me va a quedar 1 más 1 sobre 2x todo a la 2 a la 2x elevado a la 1 ¿si? este 2 viene a ser este divisor de x y ahora digo este es el límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x por el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x a la 2x y todo esto elevado a la 1 que diga que x tiende a infinito o que 2x tiende a infinito es lo mismo esto me va a dar e esto sería muy elegantemente la raíz cuadrada de e pero acá tengo un problema 2 elevado a la x la función es exponencial elevada a la x es infinito cuando x tiende a infinito o sea que me queda infinito por la raíz cuadrada de esto es infinito o decimos que el límite tiene infinito ¿ven? coincidió con lo que habíamos planteado al principio vamos a hacer algo similar acá límite cuando x tiende a infinito voy a sacar 2 tercios de esta expresión me queda 2 tercios por x más 1 medio todo sobre x y esto está todo elevado a la x ¿cuánto debería darme? y fíjense que si x es muy muy grande esto equivale a 2 tercios 2 millones 1 dividido por 3 millones es casi 2 tercios 2 tercios que es menor que 1 elevado a la infinito me tiene que dar 0 vamos a ver me queda límite cuando x tiende a infinito 2 tercios a la x por si distribuyo acá me queda 1 más 1 sobre 2x a la x necesitaría necesitaría tener un 2 acá y un 2 abajo y me queda así límite cuando x tiende a infinito de 2 tercios a la infinito perdón a la x por 1 más 1 sobre 2x a la 2x y todo elevado a la 1 medio bueno si yo hago ahí el álgebra de límites tengo 2 tercios a la x por el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x a la 2x y todo esto a la 1 medio esto nuevamente me va a dar e a la 1 medio o sea la raíz de e pero esto ¿cuánto me da? como la base es menor que 1 esto me da 0 y 0 por esto esto es 0 ¿está?